¿Han probado ustedes una ensalada marroquí que lleva higos y naranja? Pues aquí les voy a decir cómo. Primero vamos a preparar una naranja en suprema. Se preguntarán cómo es. Pues les voy a decir. Se pela la naranja y se le saca gajo por gajo sin que le quede nada de piel. Que quede en esta forma el duro gajito. Se le hace así para que lo que salga del jugo nos sirva. Porque en ese jugo vamos a poner nuestros higos un poquito en la lumbre, un poquito de azúcar. Así es hacer la naranja en suprema. Sacar los gajitos en esta forma para que no lleven piel ni semilla. Así. Ahora vamos a partir. Tengo aquí siete higos. Los vamos a partir por la mitad. Estos los vamos a poner en la lumbre, en una cazuela. Y le vamos a agregar el jugo que soltaron las naranjas cuando las preparamos. Estos higos los ponemos aquí en la lumbre. Aquí a los higos ya partidos le agregamos el jugo que soltaron las naranjas. Así, en esta forma. Le prendemos a la lumbre. Y le ponemos los. Dejamos que empiecen a dorar un poquito con un poco de azúcar. Y les agregamos un chorrito de aceite de vino. Y los dejamos que se consuma en el juguito y empiecen a dorar un poquito. Y les agregamos un chorrito de aceite de vino. Los dejamos que se consuma el jugo de la naranja. Los volteamos así para que se cosen de los dos lados. Los dejamos un ratito. Mientras vamos a preparar la lechuga. Ya tenemos lavada y desinfectada la lechuga, que puede ser de diferentes clases. La vamos acomodando en un platón. Así. En trocitos. Y sobre esto, vamos a poner nuestros demás ingredientes, como son los higos, que ya estarán un poco doraditos en el jugo de la naranja con el aceite de oliva. Los revisamos. Ahorita sí ya están. Y los vamos a dejar limpiar un poquito. Cuando ya nuestros higos están así, que se consumió el jugo y se cocieron un poquito, los dejamos limpiar. Mientras, acomodamos la lechuga, le ponemos la naranja, así en los moros de reglitos, como la preparamos, que se le llaman el sucrema. Le ponemos unos pistachitos, le agregamos unos pistachos que tenemos ya preparados, que se pueden tostar y se los repartimos. Haciendo la ensalada. Y cuando los higos ya están, que no estén calientes, los dejamos a temperatura ambiente, ya se los ponemos aquí. Ahora le agregamos los higos, ya estarán ríos. Y aquí está lista nuestra ensalada marroquina. Ya tenemos aquí nuestro platillo muy completo. Su espagueti rojo, su ensalada marroquina, lo puse con un pedazo de pollo. Pueden poner pescado, lo que gusten. Es un platillo muy completo. Espero que les guste. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.